67 personas de nacionalidad haitiana fueron rechazadas por migración y extranjería al intentar ingresar de forma ilegal a Costa Rica por paso canoas, aquí en la zona sur de nuestro país. Ellos forman parte de 129 rechazos que realizaron las autoridades al corte hecho el 22 de octubre y al cual tuvo acceso TV Sur Canal 14. De los 67 haitianos rechazados, 29 fueron mujeres y 38 hombres. El desglose de esos 129 rechazos está así. De Venezuela 1, de Uganda y Togo también 1, de El Salvador 3, de Senegal 1, de Panamá 21, de Pakistán 5, nicaragüenses 16, haitianos 67, Eritrea un país africano 1, de Cuba 8 y de Colombia 4, para un total de 129. El segundo punto en la región brunca donde más rechazo se produjo durante lo que llevamos de octubre fue el puesto de Zabalito. Tres panameños, un nicaragüense, dos de Malí y 21 haitianos, de la República Democrática del Congo 1 y de Costa de Marfil 1, para un total de 29. Y en Golfito fueron 13 rechazos durante este mes, un mexicano y dos ecuatorianos. En total, durante octubre, aquí en la región sur, se rechazaron 162 personas por intentar un ingreso ilegal a nuestro país.